Hola, hola No, pero tu ponte a grabarlo. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Esto es un método prueba No, no, voy a comenzar ya Ya, desde aquí Espérate Pero cuando pasas a grabar no tienes que rezar Hola, muy buenas a todos ¿Qué pasa? Pues aquí he vuelto No estoy muerto, no estoy nada Solo he tenido algunos problemas ¿Qué pasa? Bueno, estamos aquí en el Assassin's Creed Black Flag Que estoy aquí haciendo Las cosas, ya he visto Que lo tengo demasiado avanzado Vale, no voy a poner... Esto solo es una partida para enseñar Y... Bueno, vamos allá Bumba Vale Si queréis hacer un asesinato desde el aire No os recomiendo nada Si no tenéis una cuchilla Esa música, por favor, fuera Una... Esa música fuera Perdón, corta nada Perdón 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 Eh... Ha sido mi equipo Que es que están dando el coñazo Mierda Me persiguen Si no hubieran dado el coñazo Mira... Pistolaco Gracias Pistolaco Ahora A tomar por saco A pirarse A pirarse, tío A pirarse Muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer en este gameplay? Aparte de huir de esos malditos matones Pues... Ese castillo de ahí... Vamos a invadirlo Si... Ya me lo he pasado, pero... Bueno, hasta luego, que esto solo ha sido de prueba Pero si no ha grabado ¿Se ha grabado? No lo sé Hombre, si se ha grabado, pero yo no sé si lo ha grabado Hombre, si se ha grabado, pero yo no sé si lo ha grabado